Me complace ser parte del cierre de esta séptima gira de cooperación técnica Sur-Sur, en la que Colombia ha sido protagonista con nuestra experiencia de construcción de paz con legalidad desde y con los territorios. Y aunque desafortunadamente no pueda asistir hoy, quiero manifestarles el interés que tenemos en que este tipo de diálogos continúen realizándose alrededor de la paz con legalidad y la reconciliación. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, porque con su trabajo y la apertura de esos escenarios está permitiendo que aquellos que han dejado las armas puedan reconocerse dentro de la sociedad como verdaderos agentes de cambio. La reincorporación es una de las grandes tareas que tenemos todos los colombianos, pero también es uno de nuestros grandes desafíos. Sólo teniendo un proceso de reintegración y reincorporación con un compromiso de no repetición podremos tener una Colombia donde brille la paz con legalidad. Hoy, más de 13 mil personas participan del proceso de reincorporación y hemos logrado firmar 14 de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial durante un año de gobierno. El Consejo Nacional de Reincorporación ha aprobado 29 proyectos productivos, logrando vincular a más de 1.900 personas en proceso de reincorporación. Además, 52 municipios han sido beneficiados bajo la implementación de la Estrategia de Obras-PEDET, con una inversión que supera los 194 mil millones para 1.200 proyectos. Adicionalmente, la solicitud que realizamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de mantener la misión de verificación fue aprobada por unanimidad y extendida por un año más. Es de gran valor para Colombia que nuestra experiencia esté siendo tomada en cuenta por otros procesos y otros países, porque representa un gran impulso incansable para que tengamos una paz con legalidad, una paz generosa con quienes avanzan en la reincorporación hacia la legalidad y una paz que es contundente con quienes vuelvan a las actividades criminales. Muchísimas, muchísimas gracias.